Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy, sí, hoy tenemos una aventura, una aventura que va a alimentar tu visión en cada cosa que vas a ver el día de hoy, el recorrido. Hoy es el primer día, el día de mañana vamos a ir a un lugar magnífico de esas cosas naturales que sólo tú puedes observar en este planeta. ¡Ey, qué pedo con el don! No nada, me imagino mal. ¡Ey, qué onda! Oye, ¿tú también no conoces ahí donde vamos? No, la verdad no conozco. Lo que he visto es que hay unas cascadas muy bonitas y hay unas lagunas muy padres, sobre todo lo natural, ¿no? Que es, este, cascadas de chiflón y es muy llamativo para todo tipo de familia y sobre todo para ir a conocer y a descubrir aventuras nuevas. Ya lo vieron, así que si tienen la oportunidad de viajar a cualquier parte del mundo o de México, que la verdad México está lleno de una gran diversidad de cultura. Antes de que te mueras, compa, antes de que este mundo se acabe por la pinche contaminación, tienes que descubrir todo lo que hay alrededor de este México hermoso. Así que vamos a ir a un lugar que se llama Cascadas del Chiflón. Pero primero hay que ir un día antes a proveer la alimentación porque nos vamos a quedar a acampar en ese lugar magnífico. No solo vamos a ir, a ver, vamos a disfrutar de la noche y la naturaleza. ¿Estás preparado, Don? De la luna llena. ¿A quién estás dibujando, güey? Conejo viejo, güey. Puro arte, puro arte. ¿Cuánto entonces? Bueno amigos, son exactamente ya 20 para las 7 de la mañana. Llevo mi mochila, oh, mi mochila de excursión, oh, una truza, oh my god, una truza. Vámonos, tres horas de viaje. Amigos, nos estamos muriendo de frío. El frío, güey. Hola. La Virgen María, la Virgen María. No hay frío, no hay frío, no hay frío, no hay frío. El frío es mental. Es nuestra primera parada. Mira, 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 mira. Pásenle, pásele. Tenemos tamales de chipilín, cambray, bola, de hoja, de mole. Pásenle, aquí estoy con mi comadrísima del ALBA vendiendo los tamaliuris. Ya no tengo ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya acabó. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Está bueno, tamal de la doña. ¡Mmm! Esta es nuestra primera parada en San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, la cual es parte del destino en el que vamos a llegar a un lugar inigualable. Son cosas naturales que solo en Chiapas podemos encontrar. Así que vamos al siguiente punto. Ya comimos tamalito, cafecito. Esto es una aventura, una travesía que ustedes deben ver. ¡Mam, es que pide, sí! Si te dieran cien baros, hicieras burbuja. Es agua de chía, güey. Aquí comandante Moncho, para informarle que acabo de agarrar a Don Petito Guzmán por traficante de ropa. Así es que nos procedemos a... Procedemos a llevarlo al antip... Así que procedemos, será procesado y trasladado hacia allá. Oh, amigos, observen esto. ¡Oh! Esto es como uva. Aquí hay chilito envinagrado, mira. Todos los chiles. Aquí hay rompope. Mira, el rompope. Nomás, mira. Higos, amigos, miren esto, estas frutas. Curtidos de... Chile. Chile. Ah, un durazno, güey. Esto es un durazno. Acá hay, mira. Un durazno, güey. La salsa más picosa del mundo. ¿Qué es esto? Durazno. Se ve muy chida, ¿eh? ¿Qué está bien? Ahí, mergas. Esto es lo que... ¿Coperemos fuerte? Coperemos, güey. Un vaso, güey. Hay hasta mango, güey. Vida de Ruiz. ¿Cuánto salió eso? Ya vinieron los naturistas acá, chingados. Somos veganos, somos veganos. Esto es natural, o sea, no, no. Esto es jugo, jugo de arándano. La viuda Ruiza e hijos, jugo de granada, jugo de uva. Cuando tengan la oportunidad de encontrar este tipo de negocios en los viajes y vean, esto es natural. Son en almíbar. Llévenle a la abuelita, llévenle al papá, a la mamá. Ahí vino, esto es natural, esto es orgánico, chavos, esto es natural. Vamos a probar el jugo de arándanos, 100% orgánico, chicos. Miren, no traen nada, no traen ni alcohol. Y dice, hecho en México. Beneficios, desintoxica el hígado, páncreas, aleva el sistema inmunológico. Y sobre todo, lo vamos a probar aquí en Estudio Falcón y a ver qué tal. Está por allá, está por allá. Vamos a ver, vamos a ver. Para que nos veamos calientito en el canal. Es, Hugo, no, es tu, es tu, es de arándanos. Ya, empézate con tu viso, pues hermano, ya. Ahí lo va a agarrar el conejo, pues hermano, ya. Porfa. Es orgánico, chicos, aquí lo dice, miren. Echame un bochazo, un bochazo. Sin alcohol, lean. Sin alcohol. Chuse, esto no es alcohol, papi. ¿Qué vienes a hacer, a oler acá? ¿Vienes a hacer acá? Además, estás trabajando para la policía. No, 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 no. Está buenísimo, está fermentado, está fermentado. Está buenísimo, está concentrado. Sin alcohol. Papi Prado. Papi, ¿compraste siempre este? ¿Qué es esto? Hugo de arándanos, cuba. Ahí, 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 ahí tienen que probar. Está rico, ¿eh? No tiene alcohol, güey. No, entonces no quiero, yo creo que tiene alcohol. A un litro de caña le voy a echar azúcar y de uva, güey. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Güey, bueno, mami. Está buenísimo, ¿eh? Este está fermentado naturalmente. ¡Exacto! ¡Próximamente! A su mano, güey, ¿no? ¿Qué llevas, hijito? ¿Qué llevas? ¡Oh! ¡Me canché! ¡Sí, ya llevas otro! Soy alcohólico, soy alcohólico, ya. Sí, te gustaba. Está rico, ¿eh? Así que, chicos, cosa orgánica y buena, cómprenlo, ¿eh? La verdad, vale la pena. ¡Suscríbete al canal! Cascada Beldo de Novia El Chiflón Amigos, ya estamos en la cascada El Chiflón Cascada Beldo de Novia más bien conocida aquí en Chiapas Si tienes la oportunidad de venir a turizar un poco a Chiapas No debes perderte esta cascada que es impresionante Es una de las cascadas más grandes de Chiapas No pierdas tu tiempo y ven a esta cascada Amigos, la cascada del Chiflón o la cascada de Beldo de Novia Es una de las cascadas más impresionantes que existen en Chiapas Y esta no es la única cascada porque la verdad son una cadena de cascadas Que van alrededor del río San Vicente que es muy caudaloso Aparte de la cascada de Beldo de Novia Existe una que se llama El Suspiro y Ala de Ángel La que vamos a ver, la más impresionante Tiene una caída de 70 metros de altura En ella existen diferentes albercas de color Un color intenso azul natural Y una gran vegetación Es momento de que conozcan este lugar Oh, miren mi mochila amigos Qué tal tío Guys Chicas, chau, chau No, sí, chau Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chau Esto es impresionante, esto es maravilloso, esto es la naturaleza. No sé realmente si ustedes tengan la oportunidad de conocer su estado o puedan conocer este tipo de bellezas naturales. Observen. Si tienen la oportunidad, de verdad, disfrútalo, porque no sabemos si nuestro mundo se va a mantener así por mucho tiempo. ¡Mírame mamá, dónde estoy! Se me cayó un accesorio de la cámara y está ahí abajo, entonces voy a arriesgar mi vida en estos momentos. ¡Oh, demonios! Vine a traer, cabrón, güey. La gente está bien preocupada, veas, como hora y media aquí, güey. ¿Qué es que no? Es impresionante este eso, amigos. ¡Suscríbete al canal!